Bailando hasta que salga el sol Si todo se camina mañana Se acercan que no están todos Y ahora se entra en la cama Estamos uno por si yo Solo un vosito, solo un vosito Solo un vosito Solo un vosito, solo un vosito Solo un vosito Permete un rito, ya se siente Y nos queda poco Que la presa se te vi Y nada ira que no se te quince el juego Y nada, 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 nada Todo el amor del mundo que me dejo Que sueños de poder vivir Que sirvo otra copa y que son los de los Solo un vosito 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!